Gracias al decreto que estableció el gobierno estatal con el uso obligatorio del cubrebocas y otras medidas restrictivas, la curva epidemiológica en Puebla disminuyó considerablemente para contener nuevos contagios de COVID-19 e influenza. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, explicó que de acuerdo con las proyecciones de la sexta ola, la entidad sin decreto tendría que registrar al corte del 4 de enero de 2023 1.620 casos y con decreto únicamente hubo 239. Para el 16 del mismo mes con decreto fueron 588 casos, sin decreto serían 1.200. De esta forma vemos la efectividad de las políticas públicas para disminuir y romper la cadena de contagio y cómo pegan todas las situaciones económicas, en las situaciones de demanda en los hospitales, ya no hay reconversiones y gracias también a la sociedad que optó por tener todas las medidas anti-COVID que ya no sabemos y que ya hemos experimentado desde el inicio de la pandemia. En lo que respecta a las hospitalizaciones, sin decreto habría al 19 de enero 455 pacientes por día. Con el decreto únicamente se registraron 219. El gasto para esta enfermedad es carísimo, gobernador. Cada paciente que tiene la necesidad de estar internado en COVID, si es grave cuesta alrededor de 60 mil pesos por día. Si no requiere terapia intensiva, pero sí alto flujo, etcétera, cuesta alrededor de 30 mil pesos diarios. El uso obligatorio del cubrebocas también contribuyó a disminuir los casos de influenza. Actualmente hay más de 500 con 20 defunciones. ¿Y qué es lo que vemos en el decreto? Que disminuimos de 8 casos por día a 6.3 casos por día. La que sigue, por favor. ¿Y qué fue también en las defunciones? Vemos que la última defunción fue el 25 de diciembre en un paciente que empezó los síntomas el día 14 y a partir del 25 que se dio el decreto no ha habido defunciones. A nivel nacional, por tasa de incidencia, Puebla se coloca en el lugar número 25 y 30 por mortalidad, quedando por debajo de la media nacional con COVID-19, mientras que por influenza la entidad se coloca en el décimo lugar por incidencia y sexto por mortalidad. Cabe señalar que el pasado 19 de diciembre el gobierno del Estado publicó el decreto para evitar la propagación del virus durante la temporada invernal. Con información de Adán Morales, Zed Noticias.